MeruDecor es una empresa familiar dedicada a la producción y comercialización de artículos decorativos en madera hechos a mano. Gracias a los fondos del concurso MIPES reactivadas realizado por ProDinomate, pudimos conocer el estado de la empresa e identificar oportunidades de mejoras, potenciar actividades claves dentro de los procesos productivos. Con este fondo financiado, contratamos tres servicios de asistencia técnica en el SITE Madera. Gracias a la asistencia técnica en gestión de costos, contamos con una estructura homologada de costos reales y más precisas. La asistencia técnica del programa de meteorología 5S Paisen hizo que aprovechemos mejor los espacios de trabajo, incrementando un 20% la capacidad de producción, brindándonos información de diversas herramientas y buenas prácticas. En el servicio de desarrollo de productos y soporte productivo, se renovaron las estanterías para almacenamiento, así como las mesas de trabajo, considerando su funcionalidad para el personal de la empresa. Asimismo, contratamos el servicio de consultoría en marketing digital para el posicionamiento de la marca como productos peruanos hechos a mano en el mercado local, a través de las redes sociales y plataformas e-commerce, dando como resultado el crecimiento del 50% en nuestras redes sociales. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú